¡Hola! ¿Qué tal me estás pasando? Increíble, poca madre, toda la familia del SCA mexicano, del SCA mundial, unidos por acá. Muchas gracias a todos los que han creído en estos proyectos, en el SCAptex, en esta palusca. Todo cada vez va creciendo más y más, cada vez más bandas que pensamos que nunca íbamos a ver, más que nuestros celulares, los vemos aquí, frente a nosotros. Y por cierto, desde 1991, en París, Francia, también, también se estaba gestando este movimiento del SCA mundial, a la par de lo que sucedía con Maldita Vecindad, con Crafeta Cuba, con Tijuana No. Estaban estos compas que pensábamos que no íbamos a ver y por primera vez están en México. ¡Scarfeta! 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 Entonces, aquí los dejo, por primera de muchas ocasiones en México, con ustedes, la banda más importante del SCA francés, ¡Scarfeta! 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 ¡Scarfeta ¡Gracias! 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 Tú es siempre un bonfentor, y oye Por un fois, me agarra en un menton, c'est un pollo de chauve Tu penses que tú es todo el día, la flamme de tuyos Y oye, tú eres un bonfentor, y oye, tú eres un bonfentor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!